En Salud Vida EPS, gracias a la Torre de Control, nos hemos convertido en innovadores. Nuestro actual modelo de salud, diferente al resto de modelos del mercado, se fundamenta en la detección temprana y seguimiento de los usuarios y sus necesidades de principio a fin. Este modelo nos hace la administradora de salud en Colombia, que valora al usuario como lo más importante, como su centro. Torre de Control, ubicada en el nivel central de la oficina principal de Bogotá, es un proyecto de análisis y seguimiento implementado por Salud Vida EPS, con el objetivo principal de monitorear las señales de alerta y desviaciones más significativas que puedan poner en riesgo al acceso, oportunidad y calidad de la prestación de servicios de salud a nuestros usuarios. La Torre de Control genera reportes semanales, quincenales, mensuales y bimensuales que permiten tomar decisiones de manera eficiente y con reacciones más rápidas. Los indicadores proporcionados por la Torre de Control detectan fallas y las ajusta en tiempo real y brindan información oportuna para alcanzar mejores índices de productividad, mejor gestión y mayor cumplimiento. La Torre de Control se diferencia por ser innovadora en procesos y tecnología, tiene una reacción inmediata y eficiencia en la atención a los pacientes. La Torre de Control de Salud Vida EPS aporta el seguimiento de todos sus usuarios, especialmente a los que se convierten en pacientes de alto riesgo. Cuenta con cinco centros de monitoreo enfocados en la excelente prestación de los servicios de salud, el seguimiento a los usuarios de alto riesgo, la efectividad en la respuesta a terceros, monitoreo al proceso de cuentas médicas, monitoreo de atención en salas de espera de Salud Vida. Uno de los indicadores importantes Realiza seguimiento a pacientes de alto riesgo. Algunos de nuestros resultados muestran cómo la tecnología y la reacción inmediata en Salud Vida EPS benefician a nuestros usuarios. Uno, incremento exponencial en el seguimiento de maternas de alto riesgo. Dos, el monitoreo a los casos de pacientes con desnutrición infantil aumentó al doble. Tres, mejoramiento en la capacidad de respuesta oportuna a los requerimientos de entes control y vigilancia. En Salud Vida EPS, centramos todo el cuidado sobre la persona y su familia, tomando acciones sobre la protección de la salud, de seguimiento y detección temprana de la enfermedad desde el primer nivel de atención. Salud Vida EPS te cuida. Cuidarte significa estar más cerca. Salud Vida EPS, centramos todo el cuidado sobre la enfermedad.